¡Feliz y bendecido día! Aquí estamos de nuevo y me siento feliz de encontrarme con ustedes por este medio. Nos encontramos aquí en la India y hemos venido a este país lejano para contarles la historia de nuestro personaje de hoy, que es originario de este país. Fue muy famoso por todo lo que pudo hacer en favor de las personas más vulnerables de su país. Desde este lugar, el Taj Mahal, uno de los lugares más emblemáticos y famosos de la India y tal vez del mundo entero por su arquitectura y belleza. Voy a contarles la historia de este personaje a quien sus padres llamaron Mohandas Gandhi. Su madre le enseñó muchas cosas que le ayudaron mucho en su vida, como respetar los seres vivos y por ende ser vegetariano y además a respetar a los otros aunque fueran de diferente raza y tuvieran diferentes creencias. De niño estudió en el colegio de Mumbai y al hacerse jovencito se graduó como abogado en Londres, Inglaterra. A Gandhi le molestaba que las personas trataran mal a la gente de raza negra o a los hindúes. Saben, así sea diciendo un chiste, no debemos hacerlo. A Gandhi no le gustaba para nada la discriminación que sufrían esas personas, de modo que comenzó a pensar cómo ayudar. Él había aprendido desde niño que siempre hay que perdonar y que es muy importante luchar por la verdad sin uso de la fuerza. Mohandas creía en la justicia y la verdad. Nosotros sabemos que la justicia y la verdad es Jesús, pero nosotros también podemos saber que puede ser justo para los demás. Él se propuso ayudar a los pobres y marginados de la sociedad, pero no los defendía en forma violenta, es decir, con armas o peleando, sino a través de la no violencia. Por eso le cambiaron el nombre de Mohandas por Mohatma, que significa alma grande. Mohatma Gandhi creía que hay que aceptar a las personas como son, es decir, ser tolerantes con los demás. Cada uno de nosotros tenemos un sello y somos como somos. Ningún ser humano es igual a otro y es más valiente el que no pelea, el que no es violenta, aunque a veces pensemos lo contrario. Mohatma Gandhi fue el líder más destacado del movimiento de independencia que liberaría a la India del régimen británico en 1947 y lo consiguió sin utilizar armas. En la India se le conoce como el padre de la nación. Gandhi es considerado como uno de los defensores de la paz del mundo. Siempre respetaba la ley y mantenía la serenidad y la sonrisa ante sus amigos. Cuando veas a algunos de tus compañeros tratando mal a otros por diferente raza, color, religión o clase social o a veces porque sabe más que otros, defiéndelos, pero sin usar la violencia. Hay una frase dicha por Jesús que era ley para Gandhi. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Mateo 7, 14. A este versículo se le llama la regla de oro. Piensa en esto. ¿Cómo te sientes cuando se burlan de ti? ¿Cuándo te maltratan? ¿Cuándo no te dejan jugar? ¿Cuándo te hacen a un lado? ¿Cuándo te dicen palabras feas? Así como te sientes tú, se sienten los demás. Deja de vaciar en otros todas las tristezas de tu corazón para hacer que otros se sientan mal. Dile al Señor que ponga pensamientos que ayuden a otros a reconocer que Él vive y mora en nuestro corazón. ¿Saben? Del corazón de nosotros no sale nada bueno. A menos que nos acerquemos a Jesús, Él y sólo Él puede poner algo bueno en nosotros. ¿Cuántos desean, con la ayuda de Dios, practicar esta regla de oro y recordársela también a otros? Bendiciones para todos. Dios nos ayude a ser unos representantes fieles de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque Tú eres el máximo ejemplo de bondad, de servicio, de amor. Queremos parecernos a Ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que tengan un hermoso día y que nos podamos ver en la próxima historia. Adiós. Amén.